Bien, seguimos con más. Salomón, pero años acompaña. Él es director del Distrito 1 de Salud, es decir, del distrito cuya intervención se genera en los cantones de Ibarra, Urcuquí, Pirampiro y Estad. Desde el pasado mes de julio he hecho cargo del distrito. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y desde julio, ¿cuáles han sido las acciones? Y de alguna manera ya casi un mes, dos meses al frente del distrito, ¿cuáles son los temas que consideras son más importantes o que se va a enfocar mucho en su gestión? Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí en TVN. Justamente pues nosotros estamos trabajando en el tema salud, enfocado sobre todo en lo que es desnutrición infantil, mujeres embarazadas. No queremos ver más niños desnutridos, no queremos ver más muertes maternas. Nosotros estamos trabajando con nuestros equipos de salud, con los equipos de atención integral en salud, con nuestros técnicos de atención primaria en salud saliendo a territorio. Estamos yéndonos a los diferentes sitios, tratando de llegar hasta el último rincón de Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, identificando personas que tengan estos riesgos de poder, pues, de pronto una mujer embarazada que tenga un riesgo de morir, ¿no es cierto?, enseñándoles, capacitándoles cómo identificar signos de peligro en el embarazo. Y desde ahí, pues, llevándoles a las unidades de atención en salud, a los diferentes centros de salud, para que tengan los controles, para garantizar que ese niño nazca sano, tenga un buen nacimiento, ojalá en una unidad de salud. Y con esto evitamos desde ahí ya la desnutrición. Tendremos un niño sano, con un peso adecuado, con una talla adecuada, ¿sí? Y, pues, obviamente, cuando no se dan estos factores, nosotros a veces hemos tenido casos de niños con desnutrición, pues, ¿no?, y hemos tenido que intervenir inmediatamente desde las unidades de primer nivel de atención de salud, los centros de salud, hasta llevarles al hospital San Vicente de Paul, ¿no? Los índices son muy altos de desnutrición y de muerte materna en el Distrito 1. Bueno, de desnutrición tenemos, sí, la preocupación de que existen varios casos realmente, o sea, no debería existir esto. Nosotros tenemos aquí, digamos, una tierra muy prodigiosa, hay alimentos de la zona que son muy valiosos, pero la gente debe aprender a consumirlos, ¿no? Es importante recordar que si tenemos una alimentación sana, ¿sí? Las mujeres embarazadas, pues, van a tener un hijo con un adecuado peso, obviamente con los controles del caso. Y los niños, ¿sí?, deben también tener su mejor alimento durante los seis primeros meses de vida, que es la leche materna, que tiene las vitaminas, proteínas, las inmunoglobulinas, ¿no?, para que tenga esas defensas que necesita el niño al inicio de su vida. Entonces, todo esto es un complemento, además, con determinantes sociales. El agua segura que debemos tener, alcantarillado, todo esto es un conjunto de situaciones que permiten a la familia, al niño, tener un peso, una talla adecuada, ¿sí?, a la madre embarazada también poder tener un embarazo saludable. ¿Y de qué forma, con qué estrategias, con qué metodologías se espera combatir este tipo de situaciones como es la de nutrición infantil y la muerte materna, o la muerte prematura? Sí, bueno, nosotros, como Ministerio de Salud, estamos saliendo a hacer actividades de promoción y prevención. Tenemos ahí nuestra fortaleza con los técnicos de atención primaria en salud, que ellos salen a la comunidad directamente, incluso realizan censos de casa en casa. Y brigadas están trabajando en eso. Así es, brigadas con los equipos de atención integral en salud, además, identificando, no van de casa en casa, identificando si hay una mujer embarazada que de pronto no ha acudido a un chequeo en el centro de salud. Una vez que es identificada la señora embarazada, pues se les lleva al centro de salud y desde acá, pues ya se inician los controles. O muchas de las veces, inclusive, hemos tenido que irnos directamente a la vivienda porque de pronto no desea venir la señora a la unidad. Pues no, entonces, más bien nosotros somos quienes hemos ido allá, entendiendo siempre la cosmovisión de cada uno de ellos. Recordemos que nosotros tenemos sitios como Nacionalidad Agua, por ejemplo, a donde hemos tenido que llegar. A veces la cosmovisión es diferente. A veces ellos, pues, más bien prefieren dar a luz en sus casas. Pero sí es importante que nosotros podamos enseñarles y capacitarles acerca de los signos de peligro. No siempre un parto en casa es el más seguro. Claro, el embarazo como tal es un proceso fisiológico. El parto se lo puede dar en casa. Hay mujeres que ellas mismas hacen nacer a su hijo. Reciben a su bebé. Sí, reciben a su bebé. Pero si existen signos de peligro, es mejor que estén en una casa de salud donde se le puede brindar la atención necesaria y estar prevenidos ante cualquier riesgo que pueda tener. Estamos próximos al inicio del periodo escolar. Claro, nos centramos en el tema educativo, pero en el tema de salud, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden dar a los padres? ¿Cuáles son las acciones que desde el distrito se pueden brindar para que los niños y los jóvenes puedan ingresar a este nuevo periodo garantizando una buena calidad de salud que no perjudique su formación educativa? En este punto es importante hablar de la corresponsabilidad en salud. Salud no lo hace solo el Ministerio de Salud. Salud no es solo un centro de salud o un hospital. La salud se la hace desde el individuo, desde la familia, desde las comunidades. Y la recomendación es que nosotros en casa podamos tener una alimentación sana, una alimentación adecuada, una alimentación proporcionada, con los diferentes alimentos que nos da la propia tierra en cada una de nuestras zonas. También el hacer un ejercicio, el tener un hábito de vida saludable, eso va a permitir que los niños rindan bien, inclusive en la escuela, en el colegio. Nosotros tenemos que ir educando a nuestros hijos. Recordemos que la salud es el equilibrio físico, emocional, mental, en un ambiente saludable. Entonces sí tenemos que desde casa empezar educando a nuestros hijos en qué alimentación es buena. Si desde casa nosotros le mandamos de colación una gaseosa y unos hechitos, o sea, no es la mejor forma. Nosotros podemos más bien hacer uso de las frutas, de los cereales, de la quinoa, que tiene siete aminoácidos esenciales. Tenemos tantos productos valiosos que nos da la tierra y pues debemos hacer uso de ellos para que puedan ellos, pues nuestros hijos, quienes van a las escuelas, a los colegios, estar sanos. Muy bien, Salomón Perón y amigos televidentes, nuevo director del Distrito 1 de Salud aquí en la provincia de Moura, analizando estos temas, lo que va a hacer su gestión, los temas que preocupan y que van a tener una especial atención durante su gestión. Agradecemos su presencia. Finalizamos el espacio de entrevistas, amigos televidentes. Nos vamos a una brevísima pausa, pero sigue con nosotros. Tenemos más aquí en Café Noticias.